¿Cómo recomendarles este tipo de capacitación que se da por medio de la Secretaría del Estado, a su vez de la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan, del Departamento de Capacitación y Enseñanza? El personal debe contar con ciertos parámetros o más bien de capacitaciones actualizadas y nosotros en el aspecto de que estamos pasando por un proceso de acreditación en donde se validan varios procesos, se nos pide que todo el personal que está en las áreas de salud de todos los centros de salud pues tenga ciertas capacitaciones actualizadas que tienen una vigencia de uno a dos años, en donde se realiza esto sobre todo en el tema de prevención y atención de incendios y atención de urgencias en donde participa Protección Civil a dar las gracias de los compañeros que están bien capacitados y que ellos pasan la información y dan una capacitación teórico práctica respecto al uso correcto del extintor y atención propiamente de urgencias esto en base a las normas oficiales 100 y 002 en torno a lo que es la prevención y atención de incendios y siniestros es muy importante que todo el personal esté preparado ante estas situaciones y que tenga las bases de conocimiento teórico prácticas para actuar ante alguna eventualidad de este tipo pues agradecer a Protección Civil por la intervención y sobre todo la coordinación de enseñanza y capacitación de la jurisdicción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!